Como ente endógeno y exógeno dentro y fuera de lo partidario, el feminismo se pone por encima de lo partidario, pudiendo controlar la vida de los partidos políticos, con lo cual demuestra que puede controlar sistemas ideológicos de pugna por el poder y de disputa y de discusión ideológica. Lo cual es lograr un poder todavía mayor al de la Iglesia en las épocas actuales, que señala al feminismo ya como un movimiento que le da el mismo poder que la Iglesia tenía en las épocas coloniales históricas de los comienzos de la humanidad. O sea, estamos hablando de un ser supremo y superior a todo, al sistema político y jurídico y a su independencia por presentación de advertencia de disidencia. O sea, rompe el sistema de disidencias generando un arrodillamiento absoluto de lo multipartidario. Ese esquema, que es el que deseaba a cierto sector político, y que es el que capitalizó cierto sector político, tiene como periodo necesario, por su lógica operativa, precisamente recaer en las instituciones que son más afines a la derecha. Es verdad que al principio parece una contradicción lo que digo, pero los resultados lo reconfirman así. Y si bien se le puede volver en contra, siempre va a recapitular, o sea que va a generar el sistema cíclico que generan los participios privados como sistema de solventación partidaria. Y los participios privados del sistema de solventación partidaria son los ONG-ismos de la destrucción de los partidos políticos. O sea que vamos a entrar en una sociedad ligada a una conducción europea y norteamericana, inglesa, estadounidense y europea. Gracias.